bienvenidos amigos del canal bueno aquí hemos de reconocer que está un poquillo torpe rocio flores y es que para un artículo que más o menos puede llevar razón no lo he leído todavía es verdad que a lo mejor quizás este señor pues exagere un poco las cosas pero sí que es verdad que ahí está un poco torpecilla y vamos a explicar exactamente de qué va este artículo no es que se titula rocio flores al margen de la ley en el vídeo de sus graves infracciones que ya conoce la policía vale escrito por saúl ortiz como ya sabéis saúl ortiz muy carrasquista vale pero que no quita que una persona joven como es ella pues haya cometido un error evidentemente que lo podemos cometer todos y no entiendo cómo le ha podido suceder precisamente rocio flores porque entiendo que es muy inteligente y para estas cosas suele estar muy lúcida pero es verdad que oye oye tiene 25 años muy joven y a todos nos puede pasar y desgraciadamente a todos nos ha pasado en alguna ocasión si no esto algo similar no de grabarnos en vídeo bueno luego subir a red social a lo mejor pues lo que ha hecho ella no es bueno rocio flores no se puede no puede estar más feliz a pesar de las lágrimas que derramó la semana pasada en ya son las 8 cuando volvió a ver la imagen de su abuela rocio jurado la vida le parece sonreír ni siquiera el distanciamiento con su madre que parece más que superado le ha cortado las alas para volar hasta encontrar su propia felicidad evidentemente aquí estoy de acuerdo si su madre no la quiere evidentemente que va a hacer no se va a fustigar no saúl tendrá que se tira para adelante no a nivel laboral se le amontonan las colaboraciones en la misma emisora a la que su padre llevó a los tribunales y sus comentarios se convierten en noticias claro no como los tuyos que no te los escuche nadie superada la crisis con su novio manuel pezmar parece que la relación está sentada junto a él y otras amigas ha protagonizado el escándalo del fin de semana al compartir en las redes sociales un vídeo de sus haters ya han puesto en conocimiento de la dgt de la policía y de la dgt si estoy totalmente de acuerdo con que lo ha hecho mal iba en un vehículo ella iba sin cinturón se ve que van van circulando no saca velocidad pero se ve que van circulando y aunque digan que todo va sin cinturón a quien se ve es a ella no a todos pero bueno esta chica siempre dando buen ejemplo a sus seguidores dice una por ejemplo a que la lipo no le permite ponerse el cinturón pero si bailar y distraer a la conductora creo que está absurdo esto de la lipo fue hace tiempo y así se puede sentar y ponerse el cinturón como broma pesada está bien no es que no se puede poner el cinturón si se lo puede poner estaba haciendo un vídeo vale chica 25 años es un error insisto no voy a tapar esto evidentemente no puedo tapar algo que no es legal no pero evidentemente yo comento todo lo bueno y lo malo no y es que tal y como se puede ver en las imágenes rocío no sólo comete varias infracciones graves en el coche en el que se encuentra sino que se muestra orgullosa cuando su amiga inmortaliza su descaro así las cosas rocío viaja sin cinturón de seguridad se pone de pie para poder sacar la cabeza por el techo descapotado cuando deja de sentirse una diva en un videoclip toma asiento sobre las piernas de su novio pues se trata de un coche habilitado para cuatro personas y no tiene plaza son muchos los tuiteros que han puesto el grito en el cielo y esperan con cierta ansiedad que reprendan su actitud con una multa el castigo podría ser económico y también podría cargarle la retirada de puntos del carnet de conducir si es si es lo que tiene pero bueno insisto un error lo puede cometer cualquiera como ya sabéis yo todo lo que veo sobre la familia flores moreno ya sea bueno o en este caso ya que ha cometido un error y se está hablando muchísimo de esto en redes pero sí que es cierto que también crítico que sea aquí ventajista este señor y aproveche para intentar darle zarca por todos lados e incluso poner aquí un comentario bastante feo sobre qué pasa no tiene la lipo y bueno la ha cogido de las redes sociales y ha cogido uno como para hacer pupita no a ver es un error no lo voy a tapar es un error pero somos humanos no pasa nada insisto el vídeo está ahí ella lo subió a redes sociales si al final le llega la dgt le tienen que retirar el punto del carnet o le tienen que poner una sanción ella es adulta para todo no ella no va a echar el culo para atrás evidentemente siempre que ha tenido consecuencias en su vida algo ella se ha echado para adelante y bueno acarrear a las consecuencias que tenga que acarrear no dicho esto y desagradablemente pues pues bueno ha sucedido esto y bueno están aprovechando los carrasquistas para dar donde más duele no me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo